del departamento de Antioquia. Muchas gracias señor presidente, definitivamente los resultados del censo agropecuario deberían darnos vergüenza, todos los colombianos deberíamos sentirnos avergonzados y estos gobiernos que han manejado las políticas agrarias del país de esta forma y que evidentemente nos han llevado a un fracaso en la política agraria, pues también deberían estar asumiendo un montón de responsabilidades y yo mucho me temo que mucho de lo que se encontró durante el censo nacional agropecuario no se va a transformar en el corto, en el mediano y quizás tampoco en el largo plazo de seguir las políticas que se vienen implementando, porque muchas veces lo que nosotros escuchamos de parte del gobierno son buenas intenciones de dientes para afuera, pero en términos reales en lo concreto y en las acciones poco se ve, si yo miro lo que dijo el ministro, sustitución de importaciones, garantía de precio de compra, busca la soberanía de la seguridad alimentaria, casi que podría decir que le paso un carnet de afiliación del pueblo ministro y bienvenido al pueblo democrático alternativo, pero muchos de estos puntos ministro han sido objeto también de las discusiones de los movimientos agrarios en el país en los últimos años y lastimosamente nosotros hemos visto que muchas de las cosas que se han tratado de acordar no se han materializado, por muchas razones, y puedo poner un caso, el tema de los insumos, el tema de los fertilizantes se ha tratado desde el momento del paro agrario de buscar una reducción sustancial del precio de los agroinsumos y esto es algo que todavía no sentimos en los distintos territorios de nuestro país. Y habla precisamente que sí, muchas cosas se quedan como, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en aquello, vamos a hacerlo uno, vamos a hacerlo otro y hasta ahí llega. Porque también tenemos una realidad práctica, señor ministro, 1.8 billones de pesos del presupuesto va a alcanzar para implementar una política de esta magnitud. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, con los distritos de riego, y eso también lo conversábamos en muchas ocasiones, la inversión que necesita Colombia para distritos de riego es billonaria, billonaria. Y pensar que con un presupuesto que le están asignando al Ministerio de Agricultura de este momento se va a poder cumplir con esas expectativas que se está generando sería de alguna forma también mentir. Representante, perdónenos un minutico porque tenemos una dificultad técnica y se está oyendo un ruido con su intervención y no lo están. Adelante, representante. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, retomando, sin duda alguna de las cosas que el ministro expresó no podría decir, claro, eso es lo que se necesita hacer. Colombia necesita avanzar en aumentar la productividad, Colombia necesita avanzar en garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, Colombia necesita avanzar en la sustitución de importaciones, Colombia necesita avanzar en que el productor agropecuario tenga la posibilidad de vender su producto por encima de sus costos de producción. Claro, todo eso es lo que hemos venido discutiendo en todo este tiempo, señor ministro. Pero lastimosamente yo veo que las políticas del gobierno nacional caminan en otra dirección. Y eso incluye, por supuesto, el papel que asume el ministerio. Frente a la política de tierras también hay otro claro ejemplo, ministro, y yo veo que no lo mencionaron mucho cuando es uno de los problemas más graves que presenta el Censo Nacional Agropecuario, es la alta concentración que tiene la tierra en nuestro país. ¿Cómo van a reñir, ministro, por ejemplo, con la política mineroenergética? ¿Cómo esta visión de desarrollo del sector agropecuario de Colombia va a poder competir con esas ansias voraces de entregar el territorio a la gran minería? ¿Qué es lo que está pasando en buena parte del territorio colombiano? Muchos de nuestros departamentos, hasta más del 80%, están solicitados o están siendo ya concesionados a la gran minería. ¿Hasta dónde va a llegar realmente la apuesta del gobierno en términos de fortalecimiento del sector agropecuario cuando tenemos ese problema? Cuando se necesita el agua para cultivar y se lo están entregando a las grandes hidroeléctricas o a los proyectos mineroenergéticos en su conjunto para el fracking, para también la actividad minera en muchas de las zonas que están afectando notoriamente la disponibilidad de agua para la actividad agropecuaria. Por supuesto, yo entiendo, porque además yo sé que usted es un político muy hábil y es capaz de manejar este tipo de auditorios y dentro de su discurso es capaz de lograr generar grandes consensos porque lo he visto manejar escenarios difíciles, escenarios difíciles y salir avante en el marco de esos procesos de diálogo e interlocución. Pero a mí sí me preocupa, ministro, que mucho de lo que se ha hecho acá se quede en el papel. Se quede en el papel porque se necesita plata, se necesitan recursos que el gobierno no está destinando y se necesitan políticas serias que sean congruentes con lo que aquí está exponiendo usted como ministro. Y ese es el llamado que tengo que hacerle a usted y que tengo que hacerle a todo el gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.